Se regó la doña mi hermano, a dar al diablo Milagros Ortiz Bosch y esto tiene que ver con Milton Morrison, si señor Milton Morrison, porque miren lo primero es decir que Milagros Ortiz Bosch ha estado en el fuego cruzado de los manejos éticos de los funcionarios del gobierno de Luis Abinader en todo 2020-2024 y la estela sigue y todo indica que va a empeorar porque son los últimos cuatro años, por lo menos los de Luis Abinader y muchos de estos funcionarios están como siempre, eso no va a cambiar señores, di que porque llegó el cambio, no, no, están en recogida para FONI 1, ya a buscarse lo suyo. Porque se acaban estos cuatro años y ella ha tenido que de muchas maneras defender el gobierno, ser una suerte de contención desde la dirección de ética y incluso se calentó feamente Milagros Ortiz Bosch cuando justificó prácticamente a Lisandro Macarrulla aquella vez cuando dijo no, pero es que yo hablé con él y le creí, me contó todo respecto de su papel, el papel de su empresa, de la constructora Mac en la cárcel de Las Parras y que como ustedes bien saben sirvió de cuerpo del delito para el expediente de este Medusa, del caso Medusa más bien. Entonces ha quedado muy mal Milagros Ortiz Bosch ante la población porque de muchas maneras ha sin querer queriendo apañado el asunto, apañado esta oscuridad. Ella está jarta y ha dado indicios muy claros. El primero se dio el 30 de septiembre cuando compareció ante el programa El Día con Edith Febles. Esta noticia no tuvo mucha relevancia señores, eso no se publicó mucho en la prensa, más allá del periódico El Día, de algunos de los medios de Corripio, quizás El Nacional también, y nuestro amigo Mario Herrera, que lo comentó en su canal hace un par de días, pero repito, del 30 de septiembre, eso no tuvo mucha relevancia, cuando una revelación de esa manera debería poner al país patas arriba. Tú sabes qué dijo ella, José Maracayo, que ella instrumentó y llevó a la Fiscalía del Distrito Nacional 46 casos con indicios muy importantes de corrupción de este gobierno. O sea, estamos hablando que da, si lo dividimos, da a razón de casi un caso por mes en estos cuatro años, con un préstamo a 48 meses, bueno, en 46 casos ella, digamos, que remitió a la Fiscalía. Y de ese tema no se habló. Esas declaraciones en el programa Edith Febles no tuvieron resonancia, de eso no se habló, pero lo dijo Milagros Ortiz Bosch. Pero la muestra más clara de lo cansada que está la doña es con lo que acaba de pasar con Milton Morrison. Milton Morrison encabezó, junto a personal menor de la Dirección de Ética, representantes ahí, una firma de un acuerdo de integridad. Les voy a decir cómo es que se llama la vaina, porque suena muy bonito. Intran firma carta de compromiso para implementar modelos de integridad y anticorrupción. Y se ve en la foto, muchísima gente ahí parada, y él sentado en el medio. Cuando usted firma ese tipo de acuerdo, usted tiene que hacerlo con la máxima autoridad de la dirección con la que usted lo firma. ¿Verdad que sí? Claro. Es así que debe ser, no es así que funciona. Sí que funciona. Cuando usted firma un acuerdo y una vaina interinstitucional, usted está con el máximo representante al lado suyo ahí. Ah, no estaba ahí Milagros Ortiz Bosch, él estaba solito. Ustedes recuerdan lo que dijo Milagros Ortiz Bosch hace un tiempo, quizás hace un mes de ello, que no le gustaba ese tipo de contrato que se firmó como el de Transcor Latam. Contratos que se suponen y siguen funcionando. Pero no le gusta ese tipo de contrato, lo dijo a sí mismo Milagros Ortiz Bosch. Y cuando uno ve este tipo de información, lo que le queda es investigar. Y es lo que hemos hecho José Maracayo. Pudimos investigar con fuentes del gobierno, con fuentes cercanas incluso a la dirección de ética que dirige Milagros Ortiz Bosch. Y lo que nos han dicho es que, primero, Luis Abinader tenía toda la intención, digamos que fue una orden prácticamente, que Milagros estuviera ahí. Porque hay que ya, de alguna manera, o de muchas maneras, lavar la cara del Intran, urgentemente. Que lavar la cara del Intran, porque ha salido muy afectada su marca institucional, por así decirlo, con este caso de Transcor Latam. Y Milagros dijo, no, yo no lo voy a hacer. Ya yo me jarté de esta vaina. Y primó la última palabra de Milagros Ortiz Bosch. Milagros dijo, no al presidente. Así como usted lo oye. Milagros Ortiz Bosch le dijo, no. Sí, pero fíjate. Conmigo, conmigo, conmigo no. Es muy tarde, doña Milagros. Doctora, es muy tarde. Pero nada. Se está, se está negando. Pero ella pudo, ella pudo haber renunciado. Porque al final. Eso es lo más, eso es lo más, eso es lo más decente que puede pasar. Al final se firmó el compromiso ese. Y Morrison se hizo su fotico. Exacto. Y. Se dio. Pero ella no fue. No. Y señor, hay que miren, hace. Bueno, cuando él estaba en Edesur. Lo mismo. Milagros fue con él a firmar. Creo que este mismo acuerdo. Y la foto con él, creo que está en mascarilla. Ahí está la foto. Incluso, señores, pero incluso. Cuando a él lo nombran en el intran. Aquí está, sin mascarilla y con el truño a la calle. Sí, no, claro. Pero te estoy diciendo que, como tú dices, ella se hartó de esa vaina. Pero que, incluso, cuando a Morrison lo nombraron en el intran, recientemente, antes del apago en el truño. Ella firmaron un acuerdo. De que un compromiso por la ética. Le cortaron el nombre. Porque este que firmó ahora es más largo, ¿no? Sí, contra la corrupción. Un chismo apellido. Exacto. Ella fue. Y ahí está la foto de ella con él. Firmando de que compromiso ético. ¿Qué? Compromiso ético. Ahí está. Y luego, el escándalo. El apagón. Y le piden a Milagros. Hay que hacer otro compromiso. Hay que tirarse otra foto con este hombre. Y, claro. Doña Milagros tiene casi 90 años. Quizá, ella está diciendo, pero, ¿qué? Ya basta de usar la figura de Milagros Ortiz Bosch. Porque, supongo yo que por el respeto a las personas mayores. Que el ciudadano le guarda un cierto respeto a Milagros. Pero, señores. Milagros Ortiz Bosch ha estado en los peores gobiernos que han pasado por la República Dominicana. ¿No? Ha sido parte de eso. Eso a uno no lo puede desligar. No, no, no. Ella fue la ministra de Educación de Hipólito Mejía. Y ustedes saben muy bien lo que pasó en esa institución. Obviamente, uno no puede acusar a la doña Milagros que está envuelta en escándalos de corrupción, de robo. Pero, es parte de estos gobiernos que tanto daño nos han hecho a nosotros. Y está ahí. Siempre está ahí. Por alguna razón, te repito. Supongo yo que por el respeto a que es una persona mayor, que no se ha vuelto directamente en escándalos de corrupción, el apellido. Hay cierta... Bueno, hay uno como que le guarda respeto. Pero esto trata de capitalizarlo. Estos políticos han capitalizado esto. Y Abinader se ha ido al colmo con ella. Y realmente, creo que Abinader es el presidente que más ha manchado la imagen de Milagros Ortiz Bosch. Y ella debe estar consciente de eso. Debe estar consciente de eso. Porque Morrison, señores, porque lo que se quiere es... No es que lavar la cara de la institución como tal. Es que lavar la cara del propio Morrison. Y de sacarlo de todo este lío. Cuando Morrison es para mí uno de los... También de los protagonistas de este asunto. Porque él se prestó para continuar ese asunto allí. Cuando a él lo nombraron en el Intran, él sabía muy bien la mafia que había allí. Y él fue en aras de ser administrador de esa mafia. Vamos a solucionar esto por debajo de la mesa. Cuando Hochi... No, Hochi se regó. Dijo, no, espérate, pero tú no vas a quitar tajada de nada. Eso fue lo que pasó. Entonces, y yo digo, fue a él que se le... El apagón fue en la administración de Morrison. Y Hochi lo ha acusado y han presentado pruebas. Hay un video por ahí donde se ve Morrison con el asunto abriendo las tarjetas de los semáforos. Y ahí se da el apagón. Y nada, la Procuraduría no lo ha citado ni nada. Y viene el presidente ahora a darle esta orden a Milagro. Mira, tienes que salir con él en una foto. Sí, es así, ¿no? Y fue así, fue así, Maracayo. Fue una orden, fue una orden de Luis Abinader. Y la campaña con Morrison para lavar la cara de Morrison no se para ahí porque ahora lo mandan a México a dar una conferencia de... Claro, Latam Mobility se llama. Por Dios. Se llama movilidad latinoamericana. Entonces, eh... Nosotros que somos un ejemplo de movilidad aquí, de tránsito. Ah, por ejemplo, mira cuál es el tema. Movilidad sostenible en Centroamérica y el Caribe. Ajá. Yo quiero ver qué es lo que él va a dar. ¿Qué ejemplo es? ¿Cómo se apagan los semáforos? Eso es lo que él va a dar el ejemplo. Mira, ¿cómo usted puede calmar una maldita crisis? Imagínese en el casco urbano ahí más importante de México, que es el federal, ¿no? La, ¿verdad? Ciudad de México. El DF, sí. Está el DF. En el DF. Armar un maldito tapón, un apagón semafórico. O eso es lo que le va a enseñar. Miren, ¿cómo se puede sabotear una vaina? ¿O cómo permitimos que nos saboteen una vaina? Vamos a comprársela, que tú no lo saboteaste. Que no es verdad lo que dice Jochi. Ah, no, ¿qué me saboteen entonces? Bueno, eso es lo que él va a enseñar en este panel, que es movilidad sostenible en Centroamérica y el Caribe. Pero mira cómo que... Se supone que la conferencia sea a las 9 y 20 de la mañana. O sea, porque aquí tenemos aquí el programa. La moderadora es Diana Ábalos, directora ejecutiva de una mierda de esa, de una... Perdón, ¿eh? De un disparate de eso de... Pero mira... De organizaciones. Este tipo, Morrison, sale, se hace una foto en una bicicleta, hace un par de semanas. ¿Recuerda, no? Sí, sí, claro. En la bicicleta. Él hizo una actividad para promover la movilidad. ¿O no fue el día después que estalló el asunto de la conferencia de Jochi Gómez? Claro, de Jochi Gómez. Y el Pompeo. Y ahí él con su casco y la bicicleta, los periodistas le preguntan, pero mira, la auditoría salió y ahí... Y dice, no, no, yo no sé de auditoría, yo no soy abogado, yo no sé nada de eso. A mí, háblame de transporte. Oh, se volvió experto en transporte de un día para otro. Y ya di que movilidad, para contrarrestar los efectos nocivos al medio ambiente, que hay que andar en bicicleta. Y ya, nada más con esa foto y esas declaraciones, ya lo invitan a dar conferencias di que en México. Que lo invitan. Bueno, hay que ver si lo invitaron. No, porque tú sabes que ese tipo de actividades, muchas de esas actividades, dependiendo quién lo organice, si son ONGs, son este tipo de fundaciones que funcionan con donaciones y con, ¿verdad? Y sí, donaciones para poder armar para la logística, para el montaje. Muchas de esas entidades gubernamentales de los diferentes países pagan para estar ahí. A modo de donativo. Sí. Entonces, probablemente, Intran pagó su cuota para estar ahí, para que este hombre pueda lucir. Este hombre, que tiene cuánto en el cargo? Dos meses y pico. Ya es todo un experto y lo están invitando a conferencias. Pero conferencias, ¿para qué? ¿Qué es lo que él va a decir? Porque si él lo que va a esa conferencia, a hablar del maldito lío que tiene en el tránsito, yo lo, me parece sensato. Me parece sensato que él diga, yo no puedo hacer nada ante la cantidad, óyeme, loca, irracional de vehículos que hay en República Dominicana y la falta de alternativas que este gobierno tiene ante esos casos, ante ese problema. donde hay dealers en cualquier barrio. Tú ves un, tú ves, tú ves, tú te metes a cuál barrio más recóndito y hay un dealer. Hay un maldito dealer. ¿Cómo tú puedes explicar eso? Primero, una falta de regulación de este gobierno que permite que muchos de esos dealers, que sabemos cómo es que se mueven, cómo es que se instalan, lavado de activos, producto de la venta de sustancias ilícitas, se instalan ahí. Eso es lo primero. Y lo otro, que es lo que más le toca, el caos que cada día se vive en nuestras calles, en el gran casco urbano de República Dominicana, es un desastre, un disparate. O sea, ya las horas pico aquí son todas las horas, o sea, son todas las horas. De 8 a 8 de la noche, de 8 de la mañana a 8 de la noche, siempre ahí te pones. Siempre. Olídese de esa maldita vaina. Entonces, ¿qué es lo que usted va a explicar allá? Bueno, quizás vaya él, y seguramente lo dice, seguramente lo dice, y lo muestra como un logro, la ciclovía, y quizás no le vaya a dar el crédito a Hugo Veras. ¡Diablo! ¿Te imaginas? Es lo único que se puede hablar aquí en una conferencia de ese tipo. La ciclovía de Hugo Veras. Es la ciclovía de Hugo Veras. Hugo Veras, la ciclovía. Pero eso no fue calcado. Hugo Veras, el que está preso. Eso no fue calcado de la gestión como alcalde de este candidato, colombiano, de Antanas Mocos. Yo creo que fue Antanas Mocos el que implementó el tema de la ciclovía cuando fue alcalde de Bogotá. Sí, bueno, pero eso hace muchísimos años que se ha implementado, incluso en Europa, y luego aquí muchísimo lo han implementado. El problema es que Hugo agarró la vía menos indicada para eso. Sí, la Bolívar ahí agarró. Pero te digo que quizás eso es lo único que pueda hablar Milton Morrison allí. De la ciclovía de Hugo Veras. Sí, va a mencionar la ciclovía, obviamente. Qué descaro. Obviamente va a mencionar la ciclovía, pero la verdad es que para mí todo es una vergüenza, incluso como los medios de comunicación hacen silencio ante una denuncia de Milagros Ortiz Bosch, me remito al inicio de este comentario, de que 46 casos de corrupción de este gobierno se llevaron a la Fiscalía del Distrito Nacional. Y que primero, la Fiscalía se hizo la loca, el Ministerio Público se hizo el loco con esa vaina, y que encima de eso nadie replique, o muy pocos medios repliquen esta maldita vaina. O no vamos ahí con el swing de todas las reformas, que la han puesto ahí también, para que uno se maree y empiece a hablar. Porque yo no, a mí me parece tan grave, o más grave, este tipo de acciones, este tipo de cosas. No lo están robando a domano, no lo están haciendo, pero lo están haciendo en tiempo récord igual, porque los otros duraron 20 años estableciéndose, aceitando su maquinaria para robar, pero estos ya son fabulosos, y son más ineficientes porque están desbaratando y desguasando el Estado. Haciendo infuncionar todas las instituciones públicas. Progresivamente, miren cómo se ha vuelto esta vaina del sector eléctrico. Y no ha entrado la reforma oficialmente, y suben la tarifa eléctrica. A mí, mi casa ya está duplicado el asunto, ¿eh? Que voy a reclamar esa maldita vaina, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Yo sé que es arar en el desierto, pero lo voy a hacer, porque ya uno ve el patrón de consumo y el mes que viene también voy para lo mismo. Sin ningún tipo de explicación. Sí, señores, miren, esto, la especulación que se arma con un tipo de anuncio como este, cuando el gobierno, bueno, anuncia una medida como una reforma fiscal, subir impuestos y todo eso. Y supongamos que Dios no escuche, esto no se dé. ¿Verdad? Que el pueblo siga en pie de lucha y esto no se dé. Como quiera, es lo que tú dices. Ya muchos empresarios han ido, bajo la especulación, han ido subiendo. Y peor aún. Han ido subiendo sus precios. El Estado, porque estamos hablando, estamos hablando de las EDES. El Estado es el que nos está matando, EDESUR, yo estoy hablando de mi caso, EDESUR. EDESUR, que me está matando. Con el administrador de EDESUR, que es un hombre de Celso Marrancini, que fue asesor de Donald Guerrero, que está metido en el caso, en el caso, ¿cómo se llama? Es uno de la vaina mierda esa, del calamar. Que está metido ahí. Que asesoró al señor Donald Guerrero. En todo. Es el que dirige EDESUR. Y el subadministrador de EDESUR. También está metido en el caso del pulpo eléctrico. Esos son los que dirigen EDESUR, y los que me están aumentando la factura ahora, por ejemplo. Y no ha entrado la reforma fiscal en vigencia. Entonces, dime, ¿qué uno va a hacer? ¿Qué diablos uno va a hacer? Te repito, aunque no entre, va a haber efectos. Porque lo que ellos suben, en cualquiera de los sectores, público o privado, lo que suben, no baja. No, no baja. No baja. Ahorita empiezan a subir los alquileres, porque ya viene la reforma, y va a haber que subir ahora. Y eso se queda así, aunque la reforma no entre. Y al final es un negocio redondo, porque el Estado va a conseguir más fondos, por la especulación, en caso de que no entre la reforma fiscal. Dios mío, Dios mío. Pero entendimos, señores, cómo Luis Abinader, es decir, de forma abusiva, yo diría, explotando la imagen de Milagros Ortiz Bosch, la trata de humillar de esa forma. Es decir, hubo un funcionario que está en medio de un escándalo, como es Milton Morrison, porque es que Milton Morrison llegó a esa institución y se siguió operando con un contrato que tenía impedimento de operar. Y querer decirle a, doña Milagros, venga, tiene que lavarle la cara a este señor y haces una foto con él ahí. Oye, ¿qué falta de respeto, no? A la figura de Milagros Ortiz Bosch, que por lo menos por su edad debería respetarla. Como yo la respeto, por su edad, ¿verdad? Y repito, porque una señora que no se ha envuelto, no se ha visto envuelta en escándalos de corrupción, eso es valorar, eso hay que valorarlo en estos políticos, pero que tiene su cuota de responsabilidad con el desastre que hemos vivido durante todos estos gobiernos. Es que está condenado ese puesto ahí, Maracayo. El cargo de director de ética de estos gobiernos está obligado a aguantar, a tolerar todo este tipo de cosas. Pasó con don Vido Medina, del PLD, que era el mismo caso de Milagros Ortiz Bosch. Nadie puede acusar a Vido Medina, al difunto Vido Medina, de robar nada, de robarse un pinche, un alfiler, nada. Un hombre serio, probó todo el tiempo. Pero hizo más que Milagros Ortiz Bosch. Pero seguro que sí. Porque fue el de las iniciativas de los... Mira, en las instituciones públicas, en el PLD, en la administración de Vido, se crearon unos consejos en cada institución, cada ministerio, conformado por un grupo de cinco o seis personas que velaban por los procedimientos, que sean éticos y todo eso. Sí, exacto. Y a esas personas que conformaban eso, se les daba una protección para que el director o ministro estuviese impedido de cancelar a esa persona. Eso es decir, si uno de esos consejos ve algo raro, podía reportarlo, denunciarlo, y el ministro o director no podía tocarlo, no podía votarlo, estaban protegidos. Creo que es algo raro. Fue un tanto ornamental, pero bueno. Y es lo que te quiero decir. Al final del día... La intención de Vido de hacer algo se vio con eso, ¿no? Sí, se vio. Y lo que te quiero decir es que él es uno de esos ejemplos. Y pasa con Milagros Ortiz Bosch. Lidio Cadet tampoco uno puede decir que se roba uno cuarto de nada. Pero Lidio Cadet fue secretario general del PLD y se mojó muchas veces. O sea, se embromó muchas veces. O sea, a nivel de imagen, él se embromó muchas veces. Porque siendo secretario general del PLD, un PLD que estaba en ascenso, 96-2000, digo. Sobre todo en esa época, ahí fue que él se quemó muchísimo. Pero aún así, Lidio Cadet, el que está ahí tiene que legitimar esta corruptela que se arma. Lamentablemente lo legitima. Y es lo que hacen, Maracayo. El que va ahí sabe al final del día que va a legitimar el robo. No tiene escapatoria. No tiene escapatoria porque el presidente lo pone en una camisa de once varas cuando lo nombra ahí, cuando su decreto toca ese cargo. Ya. Es lamentable. Es lamentable que Milagros Ortiz Bosch vaya a terminar sus días de esta forma. Ella está percibiendo, está oteando, mirando más allá, mirando a lo lejos que va a terminar mal y está replegándose, replegándose, está moviéndose, está gritando, básicamente, diciendo, no, espérate, yo no me puedo ir de esta manera. Yo no puedo retirarme de la administración pública, no puedo retirarme de la vida política de esta forma. Yo no puedo terminar. Mi legado no puede ser que yo refrendé, hablé con Macarrulla y le creí. No puedo terminar de esa manera. Yo tengo que decir que hay 46 casos que instrumenté y los remití al Ministerio Público y el Ministerio Público no hizo nada. El Ministerio Público encabezado por mi amiga, Milagros, ¿cómo se llama? Miriam Germán, no hizo nada. Es así. Así es que se ve, así es que se lee que hoy doña Miriam Germán es un activo. ¿Pero tú sabes que es un activo? Un activo mobiliario. ¿Por qué? No está funcionando y ya lo dijo. Mira, se está cobrando sin trabajar en su casa ahora mismo. ¿Tú no la has visto? Nada. Y trabajo hay. ¿Por qué? Trabajo hay ahora mismo. Yo no te voy a decir que tengo colgado del corazón a Jenny Berenice porque sería muy bárbaro de mi parte. Pero ella ahora mismo debe ser la procuradora en funciones. Ella es la procuradora en funciones. La Quinta Pata, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle me gusta para seguir creciendo o compartir. Recuerda que estamos en el canal 503 de Wynn TVO para el Gran Santo Domingo. Siembra TV. De 1 a 12 de la tarde, de 8 a 9 de la noche, retransmisión. Y además nos vemos en los principales canales del Cibao Central. del Cibao Central, de 8 a 12 de la noche, de 9 a 12 de la noche, de 9 a 12 de la noche. Y además nos vemos Gracias.